Ryan García asegura que está en buenos términos con el Canelo Álvarez. Ryan García declaró que habló con el entrenador Eddie Reynoso para confirmar que no hay rencor entre él y el ícono mexicano. Ryan García regresa a la acción este fin de semana, mientras busca recuperarse de su derrota ante Gervonta y Davis a principios de este año. García se enfrentará a Oscar Duarte, una pelea que se transmite expresivamente en vivo por Dasaún, y una victoria impresionante puede colocarlo nuevamente en la mezcla para otras peleas importantes una vez que comience el calendario de boxeo de 2024. A pesar de su apariencia juvenil, García cumplió 25 años en agosto, y la estrella californiana ha atravesado muchos cambios en su carrera. Una vez que fue una gran parte del impresionante establo de Eddie Reynoso, y del entrenamiento junto a Saúl Canelo Álvarez, la separación de García de ese campamento fue bien destacada, pero García ha insistido en que no hay rencor entre él y el ícono mexicano. «Negocios, o lo que, Álvarez, quiera hacer, seguro. Definitivamente estamos bien ahora», dijo García al hablar con Boxing Sene. «He hablado con Eddie, Reynoso, y está todo arreglado. No tengo ningún resentimiento hacia ellos. Pasé mucho tiempo en ese gimnasio y tenemos muy buenos recuerdos. A veces es triste pensar en todos los momentos divertidos que tuvimos, pero así es la vida. Hay que pasar por nuevos capítulos. Estoy muy feliz por Canelo y quiero que siga dominando, y siendo el campeón que veía todos los días en el gimnasio. Estoy feliz por él». Gracias por ver el video.